Hola, Vicente Javier Tríguez. Dígame. Vicente, saludos. ¿Te llamaste al departamento de cobros de horas? Sí, dígame. Sí, dígame. Yo ya le he explicado a un de sus compañeros suyos de que la factura está reclamada ante la Oficina de Atención al Museo de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria y hasta que nos resuelva no vamos a abonar nada. Además, hemos pedido una indemnización por los daños que estáis ocasionando al respecto. O sea, no sé qué es lo que queréis ya con este acoso telefónico continuado. Ya, hasta que no hagan la deuda, Vicente, se seguirá llamando. Yo voy a dejar aquí en constancia porque efectivamente la reclamación ha sido recibida y ha quedado en trámite. Entonces, ustedes, a pesar... Bueno, pues cuando se soluciona, pues ya le pondrán en contacto con usted, ¿de acuerdo? No, entonces hasta que, aunque esté la reclamación en curso, van a seguir llamando, ¿quiere decir? Sí. Vale, ha quedado claro y puede seguir con usted. Muy bien, ¿algo más que añadir? ¿Perdón? ¿Algo más que añadir? No, cuando se solucione el acuerdo, yo te pondré en contacto con usted. ¿Algo más que está en trámite la reclamación? Entonces, si está en trámite, ¿por qué van a seguir llamando por teléfono? Porque siempre hay programas distintas, Vicente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Gracias por la que tenéis llamada. Buenas tardes. ¿Quién es? Buenos días, pregunto por don Vicente. ¿Es Javier Trilles Tomaquero? Sí, soy yo. Buenos días, señor Trilles. Soy del Departamento de Cobros de Horas. Señor Trilles, para poderle informar de una factura pendiente, ¿me puede facilitar su DNI, por favor? No, no le puedo facilitar mi DNI. Ya he hablado con ustedes de que la factura está reclamada ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria. Les he explicado que la factura está reclamada, que la consideramos nula y, por lo tanto, no la vamos a abonar. Muy bien, pues ya le digo que el sistema sigue generando llamadas mientras un cliente no se ponga al corriente de pago. Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar con Vicente Javier Trilles, por favor? Sí, ¿quién es? Sí, don Vicente. Mi nombre me llamaba de Orange. ¿De la compañía Orange o de una filial o alguna otra empresa de cobros a las que hayan cedido mis datos? ¿De qué, perdón? ¿De qué llama? ¿De la compañía Orange en sí o de una filial a una tercera empresa? A ver, esto a usted no le interesa, ¿de acuerdo? Le estamos reclamando 23,80 euros. No, sí, que me interesa porque el lunes vamos a interponer una demanda judicial por saber quién me llama y quién me acosa telefónicamente. Tiene usted dos facturas pendientes, don Vicente. Están reclamadas al Ministerio de Industria. No voy a pagarlas hasta que resuelva el Ministerio de Industria, como usted comprenderá. ¿No cree? Pues me metemos en el AFLE. ¿De acuerdo, don Vicente? No, porque es ilegal y le enviaremos a la Agencia de Protección de Datos. Le enviaremos cada cinco minutos. Muchas gracias. Muy bien, ha sido grabado y será denunciado. Yo no le he autorizado la grabación. Eso da igual porque yo intervengo en la grabación y es... Sí, eso ha dicho mi abogado. Lo siento. No, Vicente, muchas gracias.